Bien, nos encontramos en el Centro Comercial Real Plaza de la ciudad de Piura, Perú. Disfrutando de esta temperatura de 20 grados, muy agradable. Además se distingue la ciudad porque está dentro y muy cerca también, disculpa, del desierto de Tarará. Y tiene playas a una hora de la ciudad. Estamos en Juega la Aventura.